Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este espacio de ustedes denominado viernes de charlas pedagógicas. El día de hoy tenemos la agradable presencia de presentar e intercambiar experiencias en relación a la Escuela Secundaria Técnica 43. Para ello tenemos el gusto de tener presentes aquí a mis compañeros profesores. Primeramente tenemos aquí a la profesora Ivonne Santa María Hernández. Bienvenida profesora. La profesora Ivonne Santa María Hernández es licenciada en psicología egresada de la UNAM. Tenemos también la presencia agradable del profesor Miguel Osada Solares, quien es el coordinador tecnológico del turno matutino. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional y la profesora también Olivia Llanos Ramos, quien se desempeña actualmente como jefa administrativa del turno matutino. También tenemos la agradable presencia del señor supervisor del área 4 sur de operación de gestión, el profesor Bertoldo Armando Quintero Plaza. Bienvenido profesor. Gracias. La temática específica del día de hoy tiene que ver con el cronograma anual de actividades. Para ello vamos a iniciar el desarrollo de nuestros trabajos a través de mencionar el propósito específico de este mismo trabajo. Este propósito se identifica en resaltar la importancia en cuanto a la vinculación que tienen las actividades planteadas en el cronograma anual de actividades con aquellas actividades que son propuestas y señaladas en la Planación Estratégica de Transformación Escolar PT-PAT de la Escuela Secundaria Técnica 43. Bueno, pues vamos a iniciar nuestros trabajos, profesores, dando respuesta a esta interrogante. Mencionaremos prácticamente qué es un cronograma de actividades, profesora Ivonne, si fuera tan gentil. Muchas gracias, Vero. Pues como ya conocemos, compañeros, un cronograma de actividades es un instrumento de apoyo que como su nombre lo indica, obviamente nos va a dar los tiempos en que tenemos que realizar estas actividades. Y como sabemos, esto es parte del PT y del PAT, ya que desde un principio tendríamos que considerarlo y en su momento llevarlos a la práctica para cumplir en tiempo y forma. Ok. Bueno, una vez identificada prácticamente la importancia de este instrumento tan valioso como es el instrumento de cronograma anual de actividades, pasemos a definir cómo está estructurado, cómo está organizado, profesora. Bien, como ustedes saben, este documento es generado por la Administración Federal, está dividido en módulos, son ocho módulos, los cuales están marcados en inscripción, control escolar, becas, actividades extracurriculares, administración de personal, administración de recursos materiales y de servicios, recursos financieros y estadística. Todos ellos son los módulos, sin embargo, hay bastantes actividades que cada uno de ellos contienen, las cuales, volvemos a esta parte importante, el cronograma, saber en qué tiempos hay que realizarlos y poder informar para tener todo relacionado con las metas de nuestro planteo. Esto obviamente trata de recapitular prácticamente este aspecto de tiempo y forma, ¿verdad? De alguna forma y también los procesos que de ellos emanan. Siguiendo con esta dinámica y el desarrollo de la misma, plantearíamos de qué manera se llevan a cabo las actividades sugeridas en el cronograma, profesor Miguel. Bien, buenas, buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, pues esto se lleva a cabo a partir de la planeación que realizamos al inicio del año entre todas las autoridades de este plantel, desde el director, subdirectores, coordinadores, para que tengamos bien claro qué es lo que nos proponemos al inicio del siglo escolar. Organizamos cada una de esas actividades, la distribución de las comisiones correspondientes de esas mismas actividades, la ejecución de las actividades de manera comprometida y puntual, donde cada una de las áreas asume en tiempo y forma su compromiso. Esto es muy importante. Realmente, si no asumimos este compromiso, realmente no podríamos llevar a cabo dichas actividades. Y incluso cabe mencionar también que hay actividades que también desarrollamos en los términos reales y que incluso no se encuentran, digamos, explícitas en las actividades establecidas en el cronograma, pero que llevamos a cabo, como es el caso de los concursos, ¿verdad? Son actividades que tenemos prácticamente muy identificadas y que asumimos el compromiso, como atinadamente lo menciona el profesor, de llevarlas a cabo. Bueno, ahora bien, veamos este aspecto de la vinculación que hay de estas actividades, del cronograma de actividades anuales, con las metas establecidas o señaladas en nuestra construcción colectiva del PT-PAT. ¿Qué vinculación guardan unas con otras? ¿Cuál es la congruencia que hay entre unas y otras? Para ello, no sé, profesora, si fuera tan amable. Sí, claro. Como ya habíamos mencionado, las metas están planteadas en nuestro PT y en nuestro PAT y en esta situación debemos de tener claro que al estar presentando desde un principio la planeación y estarnos apoyando en estos instrumentos, vamos, como lo sabemos, las metas son cuantificables. Por tal motivo, entonces, podemos ir verificando qué tanto hemos avanzado para alcanzarlas o qué es lo que nos falta realizar para llegar a ellas. Y para ello, profesora, hay una instancia muy significativa, bastante relevante, como es el momento de autoevaluación, que es un poco hablar de la fase diagnóstica, profesora. ¿Qué elementos se van permeando? Bien, en este caso estamos considerando que el colectivo escolar es a partir de ello muy importante que todos participemos, como ya se había comentado, en esta autoevaluación y esta autoevaluación obviamente tiene que ser crítica para ver hasta dónde tenemos que llegar. En ese sentido, sí hay un diagnóstico, pero recordemos que la evaluación es un proceso, entonces, en todo momento, de acuerdo a cómo vayamos avanzando, las necesidades lo requieran para estar en tiempo y forma, sobre todo, podamos ir haciendo este proceso de evaluación de manera constante. Y mucho tiene que ver también la actitud, ¿verdad? La actitud a la promoción del cambio, ¿no? De alguna forma para poder alcanzar precisamente esas expectativas planteadas en nuestros objetivos y particularmente en nuestras actividades. Bien, continuando con esta misma dinámica, profesora Olivia, pasemos a ejemplos muy específicos, bastante identificables dentro de las acciones que lleva a cabo el plantel. Usted como jefa administrativa, ¿qué podría compartirnos para poder todavía ver bien especificado prácticamente esas actividades del cronograma? Sí, buenos días. Buenos días, profesora. Bueno, en nuestro plantel hacemos visitas a las primarias, se les hace una invitación para que visiten nuestro plantel, ya llegan a nuestro plantel, se les muestra las instalaciones que tenemos, se les muestra las instalaciones que tenemos, los talleres. Entonces, en el mes de febrero, las preinscripciones se hicieron con una nueva novedad, se llamó preinscripciones web, donde el papá hizo su solicitud. Ya después, él mismo la capturó y se llevó su solicitud ya con la fecha del examen. Es decir, estas acciones vemos que promueven mucho realmente, ahora sí que la herramienta y el uso de la tecnología, ahora sí que para poder subsanar realmente el logro de estas expectativas. Eso es algo muy significativo, realmente darle relevancia a la importancia que tiene que ver en este caso el uso de la propia tecnología. Maestra Verónica, si usted me permite, este es el éxito que prácticamente podríamos mencionar que tenemos en nuestro plantel y prueba de ello tenemos o tuvimos más bien 1.450 aspirantes para primer grado y eso nos posibilita de que el plantel tenga la mejor materia prima para iniciar el ciclo escolar. Por lo tanto, bueno, de la zona 4 sur, somos el número uno en esta zona teniendo esa captación de alumnos. Aumentó la matrícula, ¿verdad? Así es. Correcto, muy bien. Bueno, ¿y qué más podríamos a manera de ejemplo todavía compartir a nuestras escuelas hermanas, profesor Miguel? Me parece ser que tenía otra experiencia más que compartir. Ah, bueno, pues mire, lo que acaba de pasar apenas dentro de estos procesos del cronograma, de lo que estamos hablando y dentro de las actividades extracurriculares, una de las actividades que se acaba de dar el día 18 de septiembre fue efectivamente la elección de la sociedad de alumnos. Esta sociedad de alumnos lo llevamos de tal manera, de forma organizada, cumpliendo cada uno de nosotros las diferentes actividades que tenemos, llevando el ejercicio democrático hacia los alumnos para que se den cuenta y conozcan cuáles son los procedimientos para elegir a sus representantes. Prueba de ello está, nos visitó el director del IEDF, el licenciado Raúl Ricardo Zúñiga, también estuvo con nosotros el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de nuestra dirección general, también contamos con la presencia de otras personalidades que allí estuvieron con nosotros compartiendo estas experiencias. Y bueno, pues para esto traemos un video que le voy a pedir al maestro, nos haga el favor de correr para que, bueno, prueba de esto estén estas mismas evidencias. Un testimonio más, ¿verdad? Adelante, profesor. Gracias. Mi nombre es Vianel García y estoy como orientadora en el área de servicios educativos complementarios. Llevo a mi cargo el programa de sociedad de alumnos y las actividades se llevaron a cabo de acuerdo al programa y a partir de la planeación y en apego al cronograma anual de las actividades para escuelas de educación básica. A partir de lo antes mencionado, se realizaron dichas actividades con apoyo de mis autoridades, que es el director, su directora, coordinador académico, coordinador tecnológico y responsable de servicios educativos complementarios. para así poder llevar todo el proyecto y entregar comisiones a diferentes profesores para llevar a cabo dicha actividad. El proceso que llevó a formar la sociedad de alumnos es, primero iniciamos lanzando la convocatoria para que se animaran los chicos a formar sus planillas. Después de esa convocatoria, se cierran convocatorias y se abren inscripciones para dichos partidos. Entonces, ya que tengo a los partidos seleccionados, que son los que van a participar para la sociedad de alumnos, se les da una capacitación breve para que ellos formen sus planeaciones y sus proyectos, que son los que van a llevar a cabo y son sus propuestas para todo el ciclo escolar, siempre pensando en la mejora y en la ayuda de la comunidad estudiantil. Después de ese proceso, viene la parte del proselitismo, donde cada partido se está dando a conocer y pasan a los grupos, también guiados, para dar a conocer sus propuestas, que los identifiquen los alumnos, etcétera, etcétera. Después de esta parte, se cierra la parte de campaña y se inician entonces las votaciones. Esto fue el día 18 de septiembre, fue martes. Ese día intervino el IRF, proporcionándonos material y dándome a mí la capacitación para poder capacitar, va a ir al peonismo, a los alumnos que iban a estar participando en las casillas para dicha votación. Cerrando las votaciones, se realizó el conteo, sale el partido ganador y a los ocho días se le entregó la constancia que lo acreditaba como el partido miembro de la sociedad de alumnos. Y bueno, así es como se cerró esta actividad. Cabe mencionar también que la actividad, gracias al apoyo de mis compañeros, de los maestros y de los mismos alumnos también, se cerró en tiempo y forma. Gracias. Bueno, profesores, me parece ser que con esto tenemos un testimonio más realmente de estas actividades que nos comparten los compañeros aquí presentes. Y bueno, también nos gustaría mucho ver la percepción, la visión del supervisor, del profesor Armando Bertoldo, realmente en relación al estado que guardan en las escuelas de la 4 Sur vinculados con precisamente el cronograma manual de actividades y también especificar realmente cuáles son los logros, los alcances que ha usted identificado para el caso de la Escuela Secundaria Técnica 43, profesor, que nos podría mencionar. Gracias, Vero. Primero hay que precisar algo. Todo el tiempo que podamos llevarnos en planear nunca será tiempo perdido. Es decir, es muy importante saber qué vamos a hacer, qué vamos a realizar. Cómo lo vamos a realizar. Ya los compañeros nos han expresado lo que hacen en la Escuela Secundaria Técnica 43. Organizan, planean y organizan. Pero no hay que quedarnos en la planeación y escuchamos testimonios de lo que ya están haciendo, de la sociedad de alumnos, de un ejercicio plenamente democrático. Entonces, este documento, este documento que nos hace ver cuál es el cronograma de actividades anuales que se dan en las escuelas, es sumamente importante, porque es la base para que podamos empezar a caminar en las escuelas. Después de eso, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿cómo va la Escuela Secundaria Técnica 43? ¿Cómo va la escuela? Les voy a decir una cosa, hace rato fuera del aire hablábamos de algo muy interesante. Decíamos, ¿cómo nos fue a la Escuela Secundaria Técnica 43 en enlace? Y la maestra Ivonne decía, ¡ay, nos fue un poquito mal! Y yo le hacía una referencia a eso. Bueno, si nos atreviéramos a subir el monte Everest, los últimos 500 metros serían los más trabajosos, los más difíciles, cada paso nos costaría mucho. La Escuela Secundaria Técnica 43 está en los últimos 500 metros, cada paso es un esfuerzo de todo el personal, muy grande, el cual tiene que reforzar cada día el hacer mejor las cosas. ¿Cómo está nuestra escuela? Es en sí misma, se compara con sí misma la Escuela Secundaria Técnica 43, porque el modelo de gestión estratégico escolar no compara escuelas unas con otras. La 43 se compara con la 43, y les aseguro que cada día que se abre la puerta de la 43, las personas que están ahí dicen, vamos a hacerlo mejor, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Así está la 43, nuestra Escuela 43. Gracias, Vero. Claro. Esto de alguna forma, reiterando, ahora sí que las palabras que gentilmente tuvo a bien comentarnos el profesor Bertoldo, nos hace pensar realmente que es muy significativo para todas nuestras escuelas, todos los esfuerzos conjuntos que hacen los diferentes colectivos. Las escuelas son únicas, como atinadamente mencionó el profesor, y creo que de alguna forma lo tenemos bien entendido, bien comprendido, a través de asumir precisamente, a través de acciones, los acuerdos y compromisos establecidos, con apego a la función que desempeñamos cada uno de los diferentes actores que conformamos precisamente los miembros de nuestro plantel. Bueno, pues vamos a pasar, si me lo permiten, ahora a la sesión de saludos, como son nuestras escuelas hermanas conectadas, enviamos un cordial saludo y un agradecimiento también a través de mis compañeros profesores y de su servidora, la profesora Verónica Montante, a las siguientes escuelas. Están conectadas, saludos a la Escuela Secundaria Técnica 56, muchísimas gracias, a la Escuela Secundaria número 50, 98, 22 y 63. Muchísimas gracias a todos. En el caso particular de la Escuela Secundaria Técnica 98, le mandan un caluroso saludo, profesor Miguel, le mandan muchos saludos. Muchísimas gracias. En la Secundaria 50, también un saludo generalizado para todos los aquí presentes. Y de nueva cuenta, la Secundaria Técnica 98, dice, el PT Paz es el quehacer cotidiano en pro de la educación de la calidad y servicio de la educación secundaria técnica. ¿Qué podríamos nosotros argumentar o contribuir a este comentario, profesores? Bien, pues como lo ha comentado precisamente la Técnica 98, muchas gracias. Compartimos este ideal en las secundarias técnicas, que todos los días hay que estar en el cotidiano, por la calidad, por el servicio, por nuestros alumnos. Qué bueno que toda la familia técnica, secundarias técnicas, estamos compartiendo esto y profesores de la 98, un cordial saludo. Muchísimas gracias, profesora. Finalmente, tenemos también un nuevo comentario, las inquietudes afloran para nuestra Técnica 98. Muchísimas gracias, nos agrada mucho realmente esta importancia que tienen al tema. No sólo cumplir, sino más bien implicarse todos, sí lo entendemos así, que es un compromiso compartido. Y eso es realmente uno de los acuerdos que lo tenemos bien definido, identificado, a través precisamente de ser aplicables a cada uno de los compromisos que tenemos ahora sí que como propuesta en nuestra construcción colectiva de los PETES. Muchísimas gracias, profesores. Esperamos realmente cumplir con las expectativas. Me parece ser que hay otros comentarios, si me lo permiten. Saludos de la Técnica 77. Muchísimas gracias, compañeros. De nueva cuenta, Técnica 98. Muchísimas gracias. Actuando con corresponsabilidad, se logra exitosamente la mediación pedagógica, así como la mejora en la infraestructura para dar el servicio que ofrecemos con calidad y eficiencia. Exactamente. Hay que ser congruentes, profesores, con este aspecto de la corresponsabilidad. La construcción es de todos, el logro es de todos, desde nuestras propias trincheras. Y creo que nos aunamos prácticamente al comentario del compañero, los compañeros de la 98. Estamos muy bien instalados en este tipo de disposición y de acuerdo y compromiso. Bueno, profesores, pues les agradecemos una vez más. Realmente, gracias a todos los compañeros aquí presentes. Gracias, profesores. Muchísimas gracias. Y esperamos realmente volvernos a encontrar en otro momento de este espacio de viernes de charlas pedagógicas. Soy su servidor de la profesora Verónica Montante. Les agradezco el favor de su atención y esperamos haber cumplido con las expectativas que ustedes tienen a bien. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.